Ya no le trae la soledad. Ay, Dios. Ay, mi amor, tranquilízate un poco. Está todo bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tengo batería, no tengo el cargador, no sé si carro me quiere ubicar, si no me quiere ubicar, ¿entendés? Así es mi vida. Tú no, vida. Te tenés que separar un poco de tu hermana. Bueno, pues tranquila, ¿eh? Sí. Hola. Alfin. ¿Qué? ¿Dónde estabas? Fui a hacer un trámite y me quedé sin batería en el celular. Cualquiera. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué es mentira que te fuiste a hacer un trámite? Ay, basta, Caro. No es mentira. Dale. Sí, es mentira. Hablé con Julián, lo llamé. ¿Por qué llamaste a Julián? ¿Por qué haces eso? ¿Y vos por qué mentís? Porque necesito tener un poquito de privacidad, una vida privada. Y bueno, tenela. No, no es tan fácil. No es tenela. Caro, yo hago todo con vos. Desayuno, almuerzo, meriendo, cena. Y con Julián, que es mi novio, no hago casi nada. Y bueno, podés hacer. ¿Por qué no te juntás hoy a cenar a la noche? ¿Qué tiene? Y aparte no te podés enojar esta vez, porque lo llamé a lo último, a lo último. Esperé. Pero basta. No, basta. En serio. Cortala. Entendés que yo no puedo hacer todo con vos. No puedo estar a disposición tuya todo el tiempo. No puedo. No puedo. ¿Lo entendés? Sí, pero entonces es porque no me querés más. No, no es que no. Perdón. No, es que no te quiero. Por favor. A ver, pará. Hagamos una cosa. Eh, ¿por qué no venís conmigo? Está cansada de ella. Así charlamos. Sí, me voy con Ramina Galdi. Ey, ¿qué onda, Socritos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Segura? Estoy un poquito cansada yo. Así que... Ahora vengo. Bueno, terminamos acá y vamos a las mancuernas. Dale. Ey. Ey. ¿Y? ¿Estás mejor? Ah, eh, más o menos. Me quedé con culpa porque fui un poco dura con Caro. Pero es así. Yo ya sé que me tengo que separar un poquito de ella. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Vos sabías que hay gente que se ocupa de eso? Digo, Caro podría ir a una psicóloga, no sé. Sí. Obviamente, ¿no? Ella fue a miles. Lo que pasa es que, no sé, me dice que no se siente cómoda, que no le gusta y qué sé yo. No la quiero obligar tampoco, ¿viste? Va a talleres. A talleres con otras personas y a eso le gusta. Qué sé yo, no sé. La verdad le cuesta. Y a vos también te cuesta un poquito. ¿Qué cosa? No sé, pensar en vos. Ah. Ey, Caro. Ey. Ey. Caro. ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Tienes? Ey, escúchame. No peleemos. No, no, no. No se hace mal pelear, no hay que pelear. Vení, vení que te quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa, una cosa que sí me ocurrió. Voy a cancelar a mi última alumna para que vayamos a cenar a casa. ¿En serio? ¿Pero no cenás con Julián? No. Voy a comer con vos porque hoy es miércoles. De pizza. Los miércoles comemos pizza. Mira qué bueno, bien. Podríamos probar la pizza del bar de la esquina de la cervecería que no probamos. Ah, bueno, le re. ¿Querés venir con nosotras? Eh, a comer. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué tenés? Tengo. Bueno. No, está bueno que tengan una noche de hermanas. Claro. Me parece que está bien. Pero vivimos juntas todo el tiempo. No, bueno, bueno. Ey, ey, ey. Es nuestra cita, dale. No. ¿Otro día? Dale. ¿Mañana? Mañana. No sé si puedo mañana. Semana que viene. Mierdales que viene. Vemos, dale. Si no, puedo el jueves o el viernes también. Ya está, ya está. Hola. Ah, hola. ¿Qué haces? Viniste a cocinar. ¿Por qué no pasas? Si tenés la sala. Te digo siempre... No, no, no. Vine a... Vine a hablar una cosa. ¿Qué pasa? Me tengo que ocupar de Caro. Si no, no pongas esa cara. Mire, Caro es grande. Ya sé que es grande. Pero también ya sé que sabés cómo es. No sé, no... Juli, no me parece justo. No me parece justo para vos ni para mí que solo nos podamos ver cuando Caro está ocupada, cuando está en un tallero, cuando está durmiendo, que yo me tenga que ir corriendo de acá a las cinco de la mañana. Me parece que no da. No da para más. No. No. Y no es que no te quiero. No, yo te... Yo te quiero. Sí, me querés, pero me dejás, Karen. No seas así. Pará, pará, perdóname, perdóname, perdóname. Pará. Disculpame. Si necesitas algo con lo de la casa nueva, lo que sea lo que te haga falta, yo te voy a ayudar. ¿Eh? ¿Sí? Y vos. ¿Qué? Me vas a hacer falta vos. Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Qué haces acá? Estoy esperando a mi hermana, que se va a sentar justamente ahí. ¿Cómo? Cuando llegara me voy. Sí, ya está llegando, así que... ¿Te pasa algo? Eh... Sí, pero no tengo ganas de hablar. Perdón, no quiero ser maleducada. Cortaste con tu novio. O te echaron del laburo. No, pero vos trabajás allá atrás. Eso no puede ser, debe ser el otro problema, ¿no? Eh, discúlpame. Sí, sí, sí. ¿Querés pedir algo? Dale, dale, pedí, yo te atiendo. Es un segundo. No tengo ningún problema. Nati, es un segundo y nada más. Ah, un segundo. Lo que pasa es que un segundo más dos segundos, más tres segundos, inflados me tenés los segundos. Ya voy. Anda. Vamos. No, prefiero quedarme. Estoy bien. Ah, preferís quedarte. Sí. Es más, te voy a pedir dos cervezas. Todo bien, todo bien. Una para ella, una para mí. No, 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 no. No pidas por mí, ya me puedo pedir sola. Una IPA. Dos. Una. Me caes bien. Vos no. Perdona, la es invasiva. Ah, ella. Esa sí. Entonces, un gelico, rock up now. Iba.